¿Qué tal pandilla? Nos encontramos aquí en la Ciudad de México, simplemente estamos nada más y nada menos para celebrar 30 años de Hip Hop y nada más y nada menos con la presencia de Method Man en el Festival Revolución. Este es el programa Freestyle 87 y bueno, nos encontramos aquí mis compañeros Patti y Sable, dándoles la bienvenida a este programa. Mi Patti. Así es banda, estamos la verdad bien emocionados, yo creo que este es uno de los mejores eventos del año, si no es que el mejor y el más esperado. Hay muchísima gente, ahorita vamos a recorrer la calle y vamos a ver a todas las personas que se encuentran aquí. Ya vimos a algunas personas conocidas, a otras no tan conocidas, pero esto se va a poner bastante bien, bloqueando, bloqueando. Pues sí, la verdad, gracias María por seguir sintonizándonos, Freestyle 87 y la verdad, la verdad, les quiero ser yo honesto, yo vine a ver a Method Man y me vine en Metron Man. No, no, a huevo. Y bueno, ya estamos viendo que la gente ya está formada, está esperando que nos den los accesos, pues vamos a ver qué tal se pone adentro. Los invito a dar un gran recorrido hasta la entrada, ¿qué les parece? ¿Nos parece perfecto? Síganos mi fish, suéltamela. Ah, no, no. No, 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 no. Para mis soldados, para mis paisanos, equipo mexicano, ese es mi vicio, equipo mexicano. Desde el inicio, este es mi vicio, grande equipo mexicano, los pa' mis paisanos y todos mis soldados, por todos los lados. Desde la arena de Durango hasta Chihuahua, sin regreso a mi tierra de Tijuana, los que representan estilo mexicano. Deja guardia, control, cárpete, santa, no seas corto, escucha, ponte tuya, esto es el complot. Hipo mexicano, sale del urbano, siempre presentando, a poco crees que sea pues, así narroba el movimiento, dale pues. O que me traje un padrino de pasave, el orden y el ataque, no es un secreto, es para el mundo entero. Y ese corto feo, capaz de crecer mejor que los caballeros. Guardo mis respetos, pa' los verdaderos, DJ corta mezcla, destruyendo todas las mesas. Nosotros somos bestias, revolucionarios en el tipo paludario. Pusinas revientan en los barrios, desde la frontera, bajo toda Latinoamérica. Siempre presentando, duro pa' mi area, soy yo por mi feria. Esto del hip-hop ya llegó a su don, y si tú tienes bloca, tu tumbo por ociclón. NB en el mantra, desde el West Coast. Vente, la baja representa duro pa' todas las ladies, seguro. Esto del hip-hop es lo más puro, no lo exceden dictaciones. La bandera mexicana levantó a mis canciones, somos los campeones. NB compone, Manuel aquí bajando calzones, levantando tres colores. Somos mexicanos, así se hace. Con mis carnalis, sí, 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 sí. Acabamos de entrar al gran evento, salsazo de Metal Man, ¿cómo lo ven? La neta, está bien chingón el ambiente. Están probando audio, se escucha perrón. La gente está entrando, como pueden ver, la imagen aquí, toda la gente alzando las manos. Y bueno, vamos a esperar un buen show de Metal Man y, por supuesto, talento mexicano. Mi pati, Metal Man en México. Metal Man en México, yo le comentaba a mis compadres que si Metal Man luce como en el 2003, seguramente hoy le voy a dar chance de que me dé unos besos. Estamos contentos en esta fiesta en el micro Salos Esquenín Festa. Crimen One es el estratega. Hoy no me metieron, yo los escupo a la jeta. Hacemos rap por necesidad, por esta fiesta y no, no por cancelar. Somos de México, Distrito Federal. Tú ya lo sabes bien, eso es lo que hay. De Rollenbares, el nuevo producto. En el micrófono ya lo sabes más que un pulpo. Vendo mucho. En el micro yo lucho día a día. En el micro con Dinastía. Quiero salir en la tele. No me importa jugando como el Jalón Pelé. Gracias banda, ¿quién eres? Crimen 75 en el YouTube. Crimen 75, ponla así. Crimen 75 de Rollenbares. Allí está la info, brothers. Allí está la info, como pueden ver. Este lugar se va a poner muy chingón con toda la banda que está aquí. Se empieza a acercar la gente, mi sable, qué emoción. Me siento, me siento como secuestrado por el hip hop. Y ahí se va a llegar la pandilla. Estamos rifando. Llega su madre. Esto es Crystal TV Show número 77. Vamos con un video, qué pelo. Ok banda, ya vieron toda la gente prendida. Vámonos con un video. Esto es The Method Man. Vámonos. Vámonos con un video. Vámonos con un video. ¡Gracias! 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 Y se acaban las preventas No te puedes enfocar si todo el día te lamentas Tu estado de ánimo es mi estado de cuenta Frustrados que inventan chismes y mierdas de mí Caminan en flojas cuerdas Sueñan con sobrevivir a la catombe del rap Que graba en EKTP Llegué antes que tú Como pa' hacer el soundcheck I got my money in the bank I'm a young girl Tengo dinero pero solo para hoy I got my money in the bank I'm a young girl No olvido de donde vengo Ahora imagina donde voy No escapé del ayer Y el día de hoy traigo el futuro Aunque aún se pueden ver Mis escrituras en el muro Venimos por todo como un ladrón decidido En la selva de concreto Se conoce este rugido Enemigos públicos Número uno de La cruz NDR Sumergiéndote a seis pies Bajo tierra Se un sonido El lugar momentáneo Comenta en todos los barrios Y nos tiene sorprendidos Pronto verán al cabrón Que más proliferó en la esfera Toma tu turno y espera Homie el mío ya llegó Tu equipo no jugó La info se fugó Damas y caballeros El despegue es puro jugo Let's go Estamos alcanzando una velocidad De cuatrocientos veinte kilómetros por hora Así que le recordamos Que abroche bien su cinturón Y mantenga la calma En caso de turbulencia CNDR Vamos Banda y no puede faltar En los mejores eventos Como siempre Uno de nuestros mejores patrocinadores Realgraf Barto ¿Qué te parece Realgraf? Así es Como es de costumbre Realgraf Presente En los mejores eventos De hip hop Y como pueden ver Una variedad de diseños Una variedad de colores Que está sacando Realgraf Una marca mexicana Una marca nacional Que de verdad Vale la pena Que la compren A todos los amigos Del interior de la república Chequen nada más los modelos Hagan contacto En el Facebook De Realgraf Facebook Realgraf Para que puedan Disponer de todo este material Que la neta Está muy chingón Y al mando La cabeza líder El chino Y el gordo Así es Efectivamente El gordo y el chino Que son bien pedotes Igual que la banda De freestyle TV show Y bueno Comentarles Que también No se les olvide Que Realgraf También ya está manejando La línea para mujeres Está manejando unos modelos Super padres Las sudaderas Para esta temporada Que viene en diciembre Ya te equipaste Para el frío ¿Estás preparado? Estoy esperando Los nuevos modelos De freestyle TV show De Realgraf Sudaderas Y de igual forma Bueno por ahí viene También una línea De mujeres Muy muy buena Que ya por ahí Sacaron Sensual 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 Muy sensual Acá De media De media Este Media copa Querías decir tú Pero no Es una ropa simétrica De un solo tirante Yo creo que ya lo han visto Por ahí Muchos modelos Los tags de Realgraf Que precisamente Los distinguen a ellos Como una de las mejores marcas Que tenemos en el mercado Actualmente Así es man Y esto es freestyle TV show Número 87 Vámonos con un promocional De Realgraf Y regresamos a freestyle TV show Vámonos con un promocional ¿Por qué no? Vámonos con un promocional ¡Gracias! 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 chicos de pandilla, chicos de música, chicos de pincha de garabilla, chicos de pincha de mamacajer, chicos de cosas y seguramente ustedes tengan ahí vida como yo, así que vamos a ir y regresamos, vámonos Sí, buenos días, ¿es con usted la cita del empleo? Sí, buenos días, toma asiento Ok, gracias Ok, aquí vamos, ¿cuál es su nombre? Yo, Calderón, pero no pariente del presidente, si lentes veo todo claro, lo capto, no mato gente Soy su vocero y el reportero del guero, derrabo un regla a un dictador, como porfirio en el pueblo Soy otro días, nada que ver con ordaz, soy un verso alejandrino de catorce sílabas Nombre de pila, del hebreo, Micael, tengo el don de Dios, escribe Micael, ya no te lo pienso ¿Su edad? Enumeración, mayo, un catúm, más siete ¿Teléfono? Cuarenta y cuatro, nueve, quieres un seis, nueve ¿Sexo? Saliendo ¿Peso? Medio liviano, hinchado, pero estoy pesado, cuando peleó en el juego, pego como el fedo Wow, estatura Depende de los complejos, si se miden cada tres milímetros, yo me mido cada seis metros Ellos son Moxibox, yo soy como Julius Sirvil, siete pies, soy el monstruo de la sierra, Thomas Hewitt ¿Dónde nació? Donde en cada abril, cada fin, blot en la street, feria cultural, taurina, respira, fin, fitness Soy de Huascal y donde el alcalde decía, miles más de elementos de seguridad, el verde y fritán Mentían y mienten, muertos en la esquina, vigilan autistas con chumbina Pedófilos cazando a niñas y dedos en las alcantarillas, fetos en las letrinas Ya tira tu analítica, donde vivo la basura se convierte en política ¿Nacionalidad? Del Quetzalcóatl, de los que hubieran querido el nombre real en alguna ciudad hoy ¿Y como en dónde? Ah, como en Yucatán, se llamaba el Lumincoot, según Mixley le apuraron Qutani ¿Qué significa? No entiendo, conquistadores a veinte, vividos, los de quinientos templos destruyeron Casi todos desaparecieron, pero usted disculpe, esa es otra historia a punto Soy más mexicano que las narcofosas ¿Estado civil? Al estilo de Allen, si el sexo más seguro es con alguien a quien amas, me masturbo Si me miras así, imposible que sea fiel, casarse es como dejar de ser joven y pagar por placer ¿Salud? Oh, esa es la actitud, con dos, tres copas más, mire sobre ti como un zoom Dame otro shot y veo mejor tu cuerpo cada centímetro No me encarcelan porque al verme corren los alcoholímetros ¿Enfermedades? Solo son mentales, nubias me dejan por hablar con las instrumentales Son espaciales, mis relaciones son por aire opostales Estoy enfermo de rap, no hay cura para estos males ¿Su deporte? En carros, jacuzzis y elevadores Anda, ahondremos el templo cajuaro con miles de posiciones ¿Su hobby? Suelto rimas y en sí se avientan al suelo Quieren un trozo, soy la piedra y ellos el mal del pollo ¿Escolaridad? Tapes y cry lones en la primaria El mordor was the case en secundaria Christopher Wallace, Nasir, Paniche en la prepa Christopher Lee es mi escuela Chino, Wenda, fifty-nine Profesional, el J y el West, mi curso comercial Funciones de oficina, ¿qué domina? La guillotina en tarima, su ruina de tinta, las dejo albinas Experiencia laboral En el arte de tapas, la venta de grapas Un cantador de las latas, un jefe de ratas Pionero de ratas, hip-hop de mi agua Fox Populi construyó donde no existía nada Referencias personales Tú dime cuáles, todo mi crudo entro de cárceles municipales ¿Cómo se te lo destempleo? Es obvio, el huevo me necesita El rap no lo puedo dejar solo ¿Ha estado afianzado? Nah, solo por la guerrilla No se trata de quien tiene más Sino del que menos necesita ¿Tiene seguro de vida? Pregúntale al policía ¿Para qué lo voy a temer Si ni Jesucristo lo tenía? ¿Puede viajar? Sí, menos en Obligus, mami ¿Cambiaría su residencia? Sí, con una mansión en Miami ¿Qué medio de comunicación avala su currículum vital? Espere señorita, ¿qué tiene que ver esto con mi rap? No se preocupe Lo que se habla aquí es confidencial A la mierda, la tele y las entrevistas Solo me gusta rapear ¿Cuántos shows al año usted tiene en vivo? No sacar discos cada mes No es lo mismo que estar inactivo No chupo pesos No tengo la lengua de Jim Simmons No soy el mejor en sí Pero soy el mejor siendo yo mismo Estoy viejo Pero soy una joya como un vinilo Hablan de técnica Y vienen a mí Como unión con John Reno Ok gente, nos encontramos aquí en el centro de convenciones Tlatelolco Aquí disfrutando de los DJs Ya empezó el primer grupo que son los faltosos de aquí de la Ciudad de México Y estamos nada más y nada menos con uno de los mejores beatbox de aquí de México Y él es el loner Bueno aquí pues disfrutando de la fiesta y del evento ¿no? Acá conociendo gente es lo más importante ¿no? Yeah ¿Y cómo ves el hip hop mexicano mi hermano? Tú que lo ves desde el punto de vista del beatbox ¿Cómo ves lo que es el MC? ¿Cómo ves el DJ? ¿El graffiti? Todo ese pedo No pues a mí me encanta Bueno El beatbox es un elemento del hip hop ¿no? Y obviamente escucho hip hop Escucho rap Que diga escucho rap Me gusta grafitear igual Y un chingo de cosas ¿no? Pero pues está muy chido la escena Acá en México Acá en el centro Aquí está todo Yeah Y bueno tú vienes de Cancún mi carnal ¿Y cómo se vive la escena ahí en Cancún? Bueno ahí en Cancún Está empezando Bueno está creciendo Pero sí está creciendo muy fuerte ¿no? Otro tipo de acento ¿no? Y otro tipo de cosas ¿no? Pero sí está muy cabrón el nivel allá Pocos pero peligrosos Yeah Y por ejemplo tú piensas sacar algún disco con tu material Con tus sonidos ¿o qué pedo? Pues bueno El otro año Está en proceso Sacar un disco con Rapsus Clay Con uno de Hablando en Plata Y grupos nacionales de acá de México Pero pues es el otro año Pero sí lo estoy trabajando apenas Yeah pues ahí Ahí nos da la noticia Cuando ya lo tengas listo Para promocionarlo En Freestyle TV Show Y bueno mi carnal ¿Qué esperas de este evento? Method Man en México ¿Qué esperas? Que sea un evento muy chingón Que falte gente Ahorita va muy bien la gente Pero tú ¿qué esperas de esto? No pues el sonido está Calidad Este evento es calidad Y yo espero que Pues no mames la banda Espera Method Man Y va a estar muy verga Y aparte los grupos que están Epto, Secretos, H Muda Muy buenos grupos Va a estar pasado de verga Yeah Pues este Deléitanos finalmente Con algo de tu De tu material que tienes Con Con esos instrumentos que tienes Escondidos en la lengua Para Freestyle TV Show Vámonos con esto Él es Owner Suéltame la Selecta A ver Si son Si son De pan de Junta ¿Cuál va a Entender ese cover? ¡Vámonos con esto! 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 a freestyle tibet y carnal ya vimos de acá estamos en el evento de métodos man alberga tiempo refando carnal como tú es hasta que el cuerpo aguante mi canal que te acompaña cruzar pues me creo que es más débil de esta city breakers el día es mi nueva y miguel chuli mi mente medina me dijo que voy a dar a miss johnny black este el fresa mi amigo el fresa el tomás que está ya es sacoteando con la banda y pues aquí estamos como dice si seguimos dando hasta que hasta que todo y voy a orda y hacia mi canal aquí para hacer una idea que el hip hop se lleva en la sangre nietos hijos en lo que venga mi canal también después era un saludo para mi esposa que también siempre me acompaña en todos lados ahí está ya le vamos a ir detrás de las cámaras tomándonos fotografía la verdad es un orgullo saber que ha llevado el hip hop a otros niveles la verdad te felicitamos freestyle tv show se me va siguiendo de tu trayectoria mi carnal y bueno cuando sólo a la pandilla de freestyle tv show saludo a la familia de freestyle tv show toda la banda hip hop de méxico y arriba butan clan así es mi carnal es como menos esto es freestyle tv show en el evento de métodos man yo soy el parián entre con west off entre en un shock en este show desde más des y abasteciendo yo era peligro yo canto con flow desvanece mi son no formó sonidos bien agresivos y h récord es la fundación oh es este dúo mira que duro verso presuro cuando me desconecto del mundo cuando un track formuló seguro la lista del mp3 antes cintas magnéticas soy yes y pejo de hey golpe caja fuerte suena atrás de mí lo acompañan estas letras para completar el fin en el mp3 se refleja lo que yo vengo parlando ay demuestra de que estás hablando sacando mi rima consciente presente esta de que estoy hablando actuando debido a lo que es preciso lo escucho un nuevo motivando el rap preferido sonido latidos más flecha cosecha los frutos amados y dados sembrados 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 por todo lo que pasa bajado yo me concentro y medito mi interno y mi humo y levito del piso mirando escritos escritos por este tipo bipolar me pongo a volar con unas hojas en forma de alas que me sacan de la realidad un par de bocinas finas que contaminan se convierte en la vitamina para darle vida seguida a mi rima rítmica alegría grandiosa y engrosa mi escritura mi parte religiosa me desconecto del mundo y hago rap pam 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 saldando en púbaks no hay nada más de tirar palabras del paladar yo con mi rap entre mis oídos y no hay nada más me desconecto del mundo y hago rap pam 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 saldando en púbaks no hay nada más de tirar palabras del paladar yo con mi rap entre mis oídos y no hay nada más algo se apodera de mi debilidad logra debilitarse apodera de mis venas y vuelvo a reforzarme elevarme al que quien diera por tener el corazón como yo en forma de orejera hay un alma que me espera y no se si sea verdadera mi lado derecho en un rincón estrello que me dice entrega de bebe de este vino y ve la bendición que te de 2h como en la última escena punto fijo en el blog mi segundo inciso yo y mis auriculares completando un ciclo voy a notas altas para avarar falta y no resigno no pinto y filtro negro escrito yo y mi rap volando al infinito yo mando un grito yo mando un grito yo mando un grito hoy voy vecino de esta vida rap mi chico mi clínica mi cara musical mi claridad mi luz divina mi rap eres mi libertad yo yo y mi rap mi arte mi parte importante libre de expresarme y moverme a cualquier parte mirarte y que me mires mal no puedo aguantar paso a paso le ir cantando y que se burlen eso me da igual constate enfocarme en mi mundo y divagarme constate volar del mundo desconectarme mirar solo imaginar tal vez sea verdad despertar del viaje en mi sueño entrar en realidad me desconecto del mundo y hago rap bam 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 saltando en blue box no hay nada mas que tirar palabras del paladario con mi rap entre mis oidos y no hay nada mas me desconecto del mundo y hago rap bam 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 saltando en blue box no hay nada mas que tirar palabras del paladario con mi rap entre mis oidos y no hay nada mas Pesco ritmos más de los que tú estás pensando Pesco ritmos más de los que tú estás pensando ¿Qué tal pandillas? Pues seguimos aquí en el evento de Metal Man En el centro de comerciales de Estatolos ¿Cómo ves el ambiente? La banda está súper prendida Estamos, pareciera como que fuéramos a llegar a la recta final Pero no es así, todavía faltan algunas bandas Algunos chavos por presentarse Por ahí todavía tenemos pendiente ver el espectáculo de Loner No es así mi sable Te va a decir mi barteando medio 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 Como ustedes pueden ver el barto Es echando la hueva Escuchando vida sin rap No es vida a movida de rap Y soportar un día más sin rap No podría Si estamos escuchando al secreto Un clásico del rap mexicano En la tarima Y bueno pues no pueden ver Ya estoy bien pinche cansado Tantas horas parado, tantas horas de espera allá afuera Pero bueno pues estamos esperando A la estrella del momento A la estrella del Wootan Clan Que es Method Man Y bueno ya por ahí andan sus colaboradores Unas niggas como de 2 metros Pero más al ratito Seguimos informándoles Para el show de Method Man Vámonos con una rola Esto es algo precisamente de los G Locos Y regresamos a Freestyle TV Show Número 87 Suéltame la selecta Tú eras en mi vida Lo que yo solía Fuiste lo que solía Tú eras lo que esperaba Y en lo que confiaba Tú eras lo que buscaba Para dar la cara por mi gente Representarla por el mundo firmemente Muerte a los héroes decadentes Que tuvieron la oportunidad En sus manos Y no supieron como conectar Descertar Es por eso Es como juego Sin ser dragón Es por eso Que voy robando micro sin pudor Para ser yo Un luchador en el underground Que pelea otro round Ha sido un huellito Y traigo a México en el corazón Levanto mi voz Para siempre presentar Lo que tú no Que te cobijes en el underground De mi país Sin ni siquiera conocer un poco la raíz Estamos en la guerra Como el pueblo iraquí Cuida tu concierto Esta noche voy por ti Fuera 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 Llegó la voz del pueblo Están volando los cerros Tengo la sangre caliente Y un legajo de besos Un día soñé con aparecer en la tele Luego vi unos payasos Y créeme que eso duele Mas los mandí a casa Y en su equipaje La G del pecho Dómez Palacio El linaje Representó el estado de Pancho Villa Viví revolución Así que nunca de rodillas Nunca de rodillas Ese planje Nudo latente Detentense No está en mente Son los que locos Caballero de planje Esa nega Ese planje Ya conoces nuestro estilo Ya conoces nuestro estilo ¿Qué acaso esperan que nos quedemos callados? Es evidente y no cruzaremos los brazos ¿Qué nos propones más allá de tu mal viaje? Hoy me da risa más allá de dar coraje Tú, sí, pudiste ser y no supiste Manejar la presión y luego lo descompusiste No es cosa de chiste Hoy hablamos muy serio Desde noches derrotas a roquear con cementerio Pa' mi criterio resulta ya indiscutible ¿De dónde demonios sacamos el combustible? Sé que les arde claro Pues somos flamables La G y la L vayan pasándose el cable Tú eras Tú eras Tú eras Tú eras Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Yo confiaba en tus palabras Lo que tú decías me motivaba Simpatizaba con tus ideales Yo los predicaba Creí venceremos miles de batallas Hasta morir en la raya O acabar con los canallas El grito del pueblo no hay quien lo calla No hay quien plena potencia de los de habla hispana Quieren cortarnos la sala Robarnos el alma Y tú eras en quien confiaba Te ha cambiado la fama Hoy tu mirada es falsa Ya no te apoya ni siquiera tu banda Levantémonos en armas Levantémonos en armas Tronemos gargantas De tantos y tantas Que este movimiento sangra Carlos y la Por brazo de la palabra Tu eras en mi vida Lo que yo soñé Tu eres caballero de los canes Ya conoces nuestro estilo En el 2-0 siempre, 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 las del desierto son arriba, los mato, los mato, los mato, los mato, los mato, los mato, los mato. Pues bien mi pandilla, acaba de terminar el show de Metal Man en México Y como pueden ver, pues ya la pandilla ya se va Bien Agustín Lara, la verdad estuvo poca madre, ese güey se la rifó como santísimo Pues bueno acá, por ese lado podemos ver al güey con millón También de este lado podemos ver a la pandilla de Guadaludaniz Cali A ver a toda la pinche pandilla que vino y se dio cita al día de hoy Que se pasó de merga La verdad, la verdad, estamos congratulados porque Fue un evento imprecedente, sin precedente la verdad Estuvimos bien agustilados, no hubo alcohol, no hubo cigarrillos Pero la verdad, la pinche pandilla bien prendida, se pasaron de verga A huevo, ahí nomás va a que se den un pinche sabor Para toda la gente que faltó hoy Ni pedo güey, se la perdieron Y nos vemos así con este último video, la verdad estuvo poca madre Ojalá que vean ese programa Freestyle TV Show número 87 Y la pandilla se despide así ¡Vámonos!